Música Para esta segunda edición hay nuevas stand, está el stand de sincronización, de cronobiología, de memoria, de sueño, los chicos de neuroimágenes, están los chicos de expedición ciencia, también hay un museo del cerebro en donde podes ver distintos cerebros de animales, de humanos, distintos cortes, los chicos pueden mirar al microscopio, la gente que viene a ver, es mucho más amplio que el año pasado. Me interesa la ciencia pero no sé todavía en qué camino voy a seguir, pero sí, estas cosas así también ayudan a saber qué uno puede estudiar, qué es lo que vas a ver en el futuro, está bueno. Música Tratamos de que los profesores de las distintas áreas lo exploten y que sea un efecto multiplicador, a pesar de que otros grupos no hayan podido venir, los chicos hacen charlas con los distintos cursos y le transmiten su experiencia. Música El objetivo es no solo llevar a los chicos, traer a los chicos de la secundaria, de las escuelas, para que puedan conocer un poco más acerca de neurociencia, sino también a la población en general, que lo importante es conocer nuestro cerebro para poder conocernos a nosotros, llevar un poco más la neurociencia a la gente que no es tan conocida como otras áreas científicas, o quizás la gente la dejo un poco de lado, y también para poder conocer el cerebro y saber cómo cuidarlo. Música Hay varias cosas para hacer, se refiere a todo lo que es ciencia, ciencias naturales, esas cosas, y me pareció muy buenas, tiene varias cosas para hacer y hay mucho conocimiento ahí. Hay un stand que más me interesó, es uno de ritmo, que básicamente es el cerebro, cómo reacciona a sonidos y las sincronizaciones, esas cosas. Música Realmente los chicos se muestran muy entusiastas en hacerlo, y bueno, cada vez que nos invitan tratamos de acercarnos. Ya al estar tan en contacto con los laboratorios, les despierta la pasión por eso. Música